El Cordova este, tío, ¿qué hace? Pues, tío, avanza, que me está apuntando a mí, hombre No puedo, hostia, perdón No está, ya no nos jode el Franco Bueno, tío, bueno Franco, tirador eliminado Zona despejada, en marcha Lo conseguí Eres un tío duro, amigo Buen trabajo, señor Debemos seguir Sí, antes de que aparezcan más refuerzos Cierto Espera, Bradley, vamos para allá Yo estaré allí ¿Por qué haces esto? Bautista no dejará de perseguirte hasta las fueras Lo hago, muy padre Era un abogado, como yo El cárcel intentó corromperlo, pero fue muy fuerte Parece que era un buen hombre Cuando murió, yo era de la empresa ¡Contacto! Córdoba, quédate atrás ¡Es el fin, cabrones! Supongo que no faltan jóvenes dispuestos a matar para dar de comer a sus familias ¡Vas a subir! ¡Nuevo cargador! Mi compañero es el jodido Kranco de la granada ¿No deberíamos darle un arma, tío? Bueno, que la cojas del piso Si estará más seguro, ¿no? Mierda, un coche, tío ¡No deberías tomarKran, que la cojas del jefe ¡Gracias! ¡Las granadas! ¡Vamos! ¡Qué, qué, qué puta reta! ¡A la Homora! ¡Oh, yeah! ¡Granada, ha cubierto! Una gran explosión y no maté a nadie ¡Qué putada! Bueno, a ver si, si gran mal ¡No lo cubo! ¡Ya lo tengo! ¿Qué haces? ¡Wow, tío! Las coberturas en la... ¡Joder mío! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Joder! ¡Ayúdame! ¡Ya coño! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Coged esto! ¡Han agujereado el edificio! ¡Al edificio! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Granada, no vemos! ¡Granada, no vemos! ¡ 1971! ¡Nos vemos! ¡Quita! ¿Procúbrete aquí? No, no se cubre. Está bien eso, hombre. No puedo pasar por encima. Vale. ¡De esto no sales, cabrones! Ha caído. ¡Aquí! ¡Ayudadme con esto! No, mi madre. ¡Lanza cohetes! ¡Córdoba! ¡Está ahí! ¡Córdoba! Bradley, si estás ahí, hemos perdido a Córdoba. ¿Está ahí? ¿Está entrando en ese edificio? ¡Bradley! ¿Me recibes? ¡Yo! ¡Ah! Estoy aquí. Córdoba está solo. Estamos cerca, pero no podemos llegar hasta él. Manténle los ojos abiertos. Salva. ¡Córdoba! ¡No, no! ¡No podemos llegar aquí! ¡Ayúdame aquí! ¡Sí! ¡Bien! pero salta de esa cobertura tío bueno me pego mágicamente una pared invisible a ver si mi compañero consigue ya la aniquilación esta y lo activamos los dos tenemos un lanzacohetes ven aquí yo te hago vamos no 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 ¡Suscríbete! A ver, cárgate al puto Podrías usar el Franco o algo para disparar, ¿no? Digo, no estaría mal y eso Ah, que todavía no lo has matado Uy, que lento que eres Por aquí hay alguien Hombre, claro, como no, marí Creo que estaré en el pico de la vida ¿Sabes algo de Córdoba? Todavía no, pero oigo disparos en tu dirección El cártel le debe de estar siguiendo Avanzaremos en tu dirección, quizás nos crucemos Eso espero, corto ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué haces? 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 ¿Qué haces, tío? Yo no mantuve pulsado Nada, en serio Madre mía, tío Joder No le di, tío ¿Pero qué dice? Joder Putos kamikazes locos estos Ahí fallé como una puta, eh Ve tú a por él, venga Mátalo ¡Pero mátalo! Uy, ¿te duele la cabeza? ¿Te duele, en serio? ¿Te duele una aspirina? Toma aspirina Ahí la tienes Ahora te duele la cabeza, ahora te duele el culo ¡Franco tirador! Venga, avanza hasta ahí, hombre Venga, sólo no tengo Venga, a la cabeza ¡Venga! Si, le muerenco tuvaleора Que sea malo ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Maldita! ¡Suscríbete! ¡Ay mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Ya voy, amigo! Entrada. Están ahí. Junto a todo el punto, Carlos. Llamemos su arma. ¡Cúbrete, hermano! Estás en medio de... de todo. ¡Pollo! ¡A la cabeza! ¡Te quitaré tu sangre, güey! ¡Gracias por la ayuda! Exploraremos la zona, para ver si queda alguien. Y, como es lógico, sí va a quedar alguien. ¡Gracias! 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 Estoy recargando. ¡Que miren a los fraqueadores! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Te tiene en la vida! ¡Atámpelo! ¿Puedes andar? Venga, tío. Vamos a sacarte de aquí. ¿Qué coño es eso? ¡Moveo! ¡Vaya pedazo de blindaje que tiene este chisme! Vamos a salir de aquí. ¡Córdoba, muévase! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Sin salida! ¡No, no! ¡Gracias!